Hola, yo soy Michelle Torres y esto es Aprende en 3 Minutos. Es una serie de videos donde aprendemos acerca de tecnología y programación en 3 minutos. Hoy vamos a hablar acerca de lenguajes y tecnologías que hay que aprender para hacer desarrollo web en la actualidad. Vamos a hablar de tres cosas muy importantes. En web tenemos diseño UI y UX, tenemos frontend y tenemos backend. UI, UX, User Experience, User Interface, el diseño de toda tu plataforma con toda la situación que el usuario va a trabajar y va a ver. Frontend, la programación de ese diseño, de esa interacción con el usuario, todo funcional, todas las interfaces, todo lo que normalmente vemos backend, todo lo que no vemos, todo lo que está detrás del servidor, que es lógica y bases de datos. Tenemos tecnologías para frontend, tenemos HTML, tenemos CSS, HTML es tu sitio, CSS es su diseño. Si te quieres ver muy pro, también podrías aprender SAS o LES, que son preprocesadores que van a generar CSS. Programación, del lado del backend, lo que tenemos desde tiempos inmemoriales sería JavaScript. Es un lenguaje de programación asíncrono que deberías de aprender. También existen nuevos lenguajes como TypeScript o Elm, pero mi recomendación es vete por JavaScript porque es lo común. Hay muchos frameworks para trabajar JavaScript, podríamos hablar de Angular, podríamos hablar de Vue, React, son frameworks o librerías que te van a ayudar a generar todo tu frontend, pero mi recomendación, primero aprende vanilla JavaScript. Programación, del lado del backend, toda la lógica, tenemos muchos lenguajes, puede ser JavaScript, Python, Java, PHP, Ruby, Go, Elixir, Scala y muchos más. Y todos estos tienen sus propios frameworks. Podríamos hablar de Spring, Express, Django, Flask, mil cosas. ¿Qué te conviene? Lo que las empresas en tu área soliciten, lo que el sueldo que estés buscando se cubra. Mi recomendación, si apenas vas a entrar en la industria, aprende JavaScript porque así aprendes ambos lados, no es que sea bonito. Hay que aprender también bases de datos, entonces bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Hablaríamos de MySQL, Postgres, Mongo y aún mejor si utilizas algún servicio como Firebase que vas a tener tu base de datos disponible. ¿Qué otras cosas hay que aprender para hacer web? Bueno, pues hay que conectar el frontend con el backend, entonces eso lo vamos a hacer con una cosa que se llama Ajax. Y hay que aprender entonces cómo hacer web APIs y para eso tendríamos que aprender acerca de RESTful y lo que está muy nuevo, GraphQL. ¿Qué otras cosas? Hay un montón. Hay que aprender a usar linters para que tu código tenga buenos estándares. Transpiling para convertir tu código de JavaScript a browsers viejitos. Automatizadores como Gron, Gulp o Webpack para hacer minificado, unificado, conversión de tu código, transpilado. Son un montón de cosas. Bueno, esto fue Aprende en 3 minutos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo. No olviden dejar sus preguntas ahí abajo para poder grabar nuevos videos. Yo soy Michelle Torres y nos vemos en la siguiente edición. Bye.